Nadie puede dudar que hubo una intervención fuerte de parte de narcotráfico. Ese capítulo se tiene que cerrar, lo que tiene que volver a ocurrir en el país. ¿Depuración de la clase política? Mire, aquí hablan de depuración. A la clase política la depura el pueblo. ¿Cree que el pueblo va a volver a votar por alguien que sale mencionado? ¿El Partido Liberal también está salpicado? ¿Hay ex diputados liberales también hay en Estados Unidos? Pero está en el mambo. Están todavía con cárcel, con una buena sentencia. Y si salen otros que también se los lleven. Ingeniero, ¿y cuál se ve el papel de la unidad de política limpia cuando se ha mencionado que el narcotráfico ha financiado campañas políticas? Es que no crea usted que es tan fácil detectar ese tipo de financiamiento. Hay muchas maneras. Me imagino que ellos tienen sus propios mecanismos. Yo los desconozco porque yo lo poquito que hago de mi campaña es así, con pistos que quito fiados y de lo que nos sobra del café. Pero otros que tienen esas grandes campañas en las televisiones y que les pagan mucho piso a ustedes, me imagino que han de tener su buena guapa. ¿Cuánto ha gastado usted mínimo en su campaña? Pues fíjese que en el paraíso una campaña interna le cuesta un millón y medio. Y una campaña general le puede costar tres millones de lempiras. Eso yo lo he calculado. ¿Para diputación? Y dicen, no, pero es que no se lo ganan en el Congreso. Yo creo que uno no tiene que venir aquí porque gane. Mire, yo aquí soy el mandadero de la bancada, pero yo aquí me vengo porque me paguen. ¿Y a usted le han hecho algún ofrecimiento? ¿Es acercado de estos grupos a usted? Es que como a uno le ven cara de tonto, a uno, no. Y le ven cara de campesino, dígame qué me van a decir a mí. Pero campesino con saco, ingeniero. Ay, qué voy a hacer si es el protocolo. Pero este es de la Gachón, mire. Buenas marcas.